Es una joven mujer muy fuerte, incansable en su búsqueda de justicia, una mujer de convicciones muy claras y que para efectos de la trama está dispuesta a hacer lo que sea para poder ayudar a su familia y a otras personas que lo necesiten. Gracias por ver el video.